Según la RAE, Aquelarre viene del vasco Aquelarre, propiamente Prado de Macho Cabrío, que quiere decir junta o reunión nocturna de brujas y brujos con la supuesta intervención del demonio ordinariamente en figura de Macho Cabrío, con sus prácticas mágicas y supersticiosas. Sinónimo, conciliábulo, pandemonium. Y si buscamos bruja, no la encontramos, encontramos brujo. Y dice, embrujador, que hechiza, persona a la que se le atribuyen poderes mágicos obtenidos del diablo. Hechicero, supuestamente dotado de poderes mágicos en determinadas culturas. Sinónimo, hechicero, encantador, mago, nigromante, ahojador, nahual, brujero, colchona, jorguín. Palabras más raras. Ojo que aquí viene la más habitual, bruja. En los cuentos infantiles o relatos folclóricos, mujer fea y malvada, que tiene poderes mágicos y que generalmente puede volar montada en una escoba. Mujer que parece presentir lo que va a suceder. Mujer de aspecto repulsivo. Mujer malvada. Sinónimos, víbora, bicho, arpía, pécora. Y amigas, pécoras, arpías y brujas todas, si hoy es lunes, esto es Sófocos, tu podcast sin reglas. Y hoy, dado que es lunes de Pascua, en muchas partes del mundo, las criaturas andarán buscando huevos de chocolate. ¿Ah, sí? Porque es el día del eunuco, el día de las gallinas ponedoras. No, Raquel. No le acabo de ver la relación. Los huevos pintados de Pascua, lo que pasa es que yo no me he dado tiempo de pintar entre un huevo de chocolate, que aquí en Cataluña son las monas. Espero que me hayas comprado una mona. Sí, una docena, una docena te voy a comprar. Bueno, pues eso. Como es lunes de Pascua, vamos a hacer un programa algo especial. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues... ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No has dicho que es algo especial? Sí. Pues lo especial es que nos vayamos de fiesta, ¿no? O a buscar huevos o de cañas. Vámonos. A ver, a ti te dieron varios premios en el cole de original, ¿verdad? No, la verdad que no. Ya me parecía a mí. Algunos historiadores, quédate quieta, afirman que la palabra inglesa esther procede de eostre o de... Joder, también. Eoastrae o algo así. La diosa anglosajona de la primavera y la fertilidad. Astarte o Istar, diosa del cielo, y todo un maratón de nombres por todo el mundo. ¿Por eso salen los niños a buscar huevos? Que nos preguntáis, ¿no? Como símbolo de los buenos augurios que entra la primavera y encuentran nuevos renacimientos. El huevo es el signo del renacer. Bueno, pues aquí en las procesiones que yo sepa no hay huevos. Sí, hay huevos. ¿Ah, sí? Los de la cabra de la legión. Ay, qué susto. Pensaba... ¿Qué pasa? No sé, pensaba que iban a decir lo de los que desfilan, los costaleros. No. A ver si encuentras una pareja, de verdad, hija, ¿eh? Una pareja con los... Los platónicos no nos funcionan, Raquel. Hay que buscarte una pareja. A mí me gustaría. Ya, y a mí. A mí me empieza a encantar también la idea. Volvamos a la tradición de los huevos. Venga, que no nos vamos. Vamos a ver, que está interesante. Dicen que los druidas llevaban un huevo colgado, que era un emblema como sagrado, ¿vale? Otros ejemplos los encontramos, por ejemplo, en la tradición de Roma. Ceres, que sacaban también en procesión. O sea, eso de que las procesiones son cristianas... No. En Roma también sacaban a sus diosas en procesión. Y sacaban a Ceres. Y abría la procesión un enorme huevo. Ahí. Sí. Sí, sí, sí. El huevo era una ofrenda que se le daba a Ceres, que es la diosa de la fertilidad. Exacto. Exactito. Jolín, que parecía esto fácil lo de los huevos y una cosa sencillita y huevos. Mira, mira. Hay huevos. Hay huevos en todas partes. Y como todas las fiestas importantes, la Pascua es una fiesta que es una superposición de varias fiestas judeo-cristianas, paganas, ¿eh? Por favor, Charo, de verdad. ¿Qué? Es que eres un pozo de información, es que... No, no, soy más bien tu fuente de información. ¿Cuál? ¿La Cibeles o la Canaletas? ¿En qué quedamos? A ver. A ver, Raquelita, que nos perdemos y vamos a acabar hablando los huevos de Pokémon y no puede ser. Vale, vale. Venga. Lo que vamos a hacer es un pequeño aquelarre entre comillas, claro está. Comillas, vale. Pues me voy para Santander. Venga. ¡Que no! Comillas. El signo ortográfico. No el pueblo, que es maravilloso, por otro lado. Es que me confundes, siempre me confundes. Sí, te confundes. Hola, tú ya te lo digo yo, ¿eh? Y a mí que me gusta viajar. Ya, complicadito va a ser el tema de hoy, ya os lo aviso, va a ser complicadito. Mira, hoy vamos a viajar, pero de otra manera, ¿eh? ¿Qué te parece? Miraremos el cielo con una astróloga. ¡Ah! Es, ya sabía. Yo sabía que te iba a gustar, tonti. Sí. Y ahora ahora que tocásemos temas serios. A ver, muy serio, muy serio no es, pero bueno, no pasa nada. Que sabía que te iba a gustar. Y tendremos también a una profesional, a una maestra del tarot. ¡No! Sí. ¡No! ¡Ay, hoy voy a estar como un cerdo en su charca! ¿Mojada? Una cerdita en su charca. ¿Mojada? No. ¿Eh? Hombre, no. Encantada. Yo sí que voy a estar encantada. Mientras no te conviertas en rana, o si lo haces, te conviertas en la rana Gustavo, que al menos serás la reportera más dicharachera de Sofocos, ya me va bien. Bueno, pero... Oye, y el programa, el episodio, ¿qué tiene que ver con esto de las menopáusicas, de las metacíclicas, las ciclopes, o no sé cómo le dicen esto? ¿Qué ciclopes? ¿Qué dices? Esas palabras. Ciclopes eran las que tenían un ojo, Raquel. ¿Pero por qué lo relacionamos esto hoy con esto? No sé, pregúntalo tú. Ah, los ciclopes o la... No, las metacíclicas y las menopáusicas con el esoterismo. Yo te lo explico, porque las mujeres de más de 50 y en general nos interesan las ciencias ocultas, el cielo, las runas, conservamos ese toque de brujas. Unas más que otras, solamente lo debo decir. A ver si nos van a quemar, ¿eh? Como a nuestra mujer del aire de hoy. Ay, sí, pobre Beata Dolores, ¿eh? Qué pobre. Pero lo dejamos al final, ¿vale? Eso. Eso, lo dejamos para el final. Bueno, pues hoy tenemos a Isabel Díaz, que es nuestra astróloga de cabecera, como me gusta mi historia, como si estuviese una astróloga de cabecera, que nos intentará explicar cómo anda el cielo. Buenas tardes, Isabel, y gracias. Buenas tardes, Charo. Gracias a ti por haberme invitado. No, hombre, no, si esto va a salir un no parar de risas, ya verás. Y también tenemos a Elvira Freire, investigadora, escritora y gran conocedora del tarot, carta española, runas, bueno, cosas que ahora nos explicará. Plantas. Plantas. Buenas tardes, Elvira. Muchas gracias por invitarme. No, hombre, no, a vosotras por venir en un día como hoy. En un día como hoy. Sí, yo estoy muy emocionada, porque mira, yo también, no me has presentado, pero yo también hago mis ouijas, hago mis cosas, soy sensible, sensitiva, canalizo. Lo que no eres es que no has visto que había una cosa antes. No. ¿Y ella hace sus ouijas o no? Ella, ella que va, ella hace ouijas, habla con los espíritus, dice, pero no, no hay que saberlo. Pero no hablo con el guión. Ella tiene un poder de convocatoria que te mueres. Bueno. Bueno. No, 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 lo digo porque aquí al lado teníamos un cementerio, pero bueno. ¿Ah, sí? Sí. Y a los, hay que, ¿tenemos un cementerio? Aquí al lado, la ría de San Miguel. ¿Era o esto había? Era, era. Ahora hay un colegio. Ah, muy bien. Pero no se sabe muy bien si se enterraba o no. ¿Qué dices? Lo que oyes. O sea, ¿era un cementerio que no sabemos si enterraban? ¿Quién se canalizó? Era raro porque no estaba dentro de los planos del ayuntamiento antiguos. Pero sí que lo era y además quedaba muy cerca de una de las casas de Enriqueta Martí. Enriqueta Martí era la, oh, era la asesina de Len Sánchez, la que decía Minos. La del Raval. La asesina, la vampira del Raval. No, la vampira del Raval. Yo le he dicho. La vampira del Raval. Claro. ¿Queréis que canaliza a ver si está por aquí? Pero antes la detuvieron. Sí. Piénsalo. Antes la detuvieron aquí, cerca, en la calle Minerva. Sí. Por tener un prostíbulo de menores, de niños. Y entonces, claro, no se sabía dónde iban a parar los huesos. Vaya, pues ahí está el teatro donde yo empecé con 15 años. Claro. Tú sabrás dónde empezaste. Y está al lado el cementerio. Estaba el cementerio entonces. Yo ya entonces le decía que todo lo que convoca a ella o está muerto le falta poco por morirse. Hombre, pues ya se nota que es Leo, ¿eh? Se nota que es Leo que está ahí tomando el protagonismo. Pero no, le vamos a dejar. A ver, oye, contadnos un poco. ¿Qué hacéis? Por ejemplo, tú Isabel. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Cuéntanos. Pues, a ver, yo me dedico a la astrología en la vertiente psicológica. ¿Vale? No tanto la de la predictiva, sino en entender un poco desde esa visión psicológica. O sea, qué nos aportan los astros, cómo nos dan una información a modo de autoconocimiento. Bien. Entonces, bueno, a partir de la carta natal vemos cada persona donde ha nacido. Tiene como un sello. Dijéramos un sello energético. Y entonces, pues bueno, viendo la carta, ya todos conocemos qué signo somos. Eso está claro, ¿no? ¿Tú qué signo eres? Yo soy Virgo, pero del último día. Bueno. Yo soy Leo del último día. Aquí se nota Leo. ¿Y Elvira? Yo también tengo ascendente en Virgo. Ella es una leo rara, dígame, pero es una leolina también. ¿Y tú qué signo eres? ¿Acuario? También se te nota, o no, yo qué sé. Bueno. ¿Y nuestra técnico qué signo es? Aries. Aries. Aries, ahí dirigiendo el cotarro. ¿Ves? Bueno, pues conociendo... ¿Me voy o ya? Sí, aquí hay mucho fuego. Aquí hay mucho fuego. ¿Y Elvira qué hace con todo esto? Controla. Organiza, ordena, ordena. Es un intento, es un intento. Sí, ahí, ahí, ahí. Menos mal que está nuestra tierra. Ay, ahí, ahí. Ella ordena un poquito y pone... Como nuestra diosa, nuestra madre, Gea, ¿no? Qué bien. Eres... Por eso soy tan amiga tuya. De verdad, yo tampoco la entiendo mucho, pero... Le he cogido cariño. De por eso me las daigo. Estas cosas pasan. Sí, estas cosas pasan. Oye, Elvira, cuéntanos tú un poco. Yo es que... Es que yo con 17 años, aquí, en Grande Gracia, en el estanco, hace muchos años, de los 17 años, ¿eh? Bueno, algunos. Pero muchos. Han pasado... Buah. No tantos como los míos, más o menos, ¿eh? Ayer, 45... Nos vamos a perder en los años. Perdemos en los años. No entremos en nada. Exacto. Y nada, me llamaba, pillé, iba ahí, y acierto. Iba a hacer tanto a toda la gente. Lo tuve que dejar porque me asusté. Claro. Y después me fue interesando el tema, ya del tarot, ya me fue interesando el tema del misterio. Me interesaba desde pequeña. Siempre la arqueología, yo buscaba cosas. Ya cuando conocí a Jiménez del Oso, ya dije, yo quiero ser eso. Y me dijeron a que yo, mi padre me dijo, ese señor es periodista. Y dije, pues nada, estudiaremos periodismo. ¿Y estudiaste periodismo? No. No me dio periodo. No me dio tiempo. Me dediqué a otros temas. Charo, solo has estudiado tú periodismo. Sí. Bueno, pero ya que estoy... Ah, genial. Genial. No tengo el carnet porque el secretario en aquel momento dijo que no había estado los cinco años cobrando. ¿Qué sí? Ah, sí, porque antes, hay que explicarlo, antes te daba el carnet si trabajabas cinco años como periodista. No hacía falta tener la titulación. Eso se acabó. Los cinco años lo tenía. Claro. Pero no los tenía cobrando cada mes. Bueno, esto nos pasa a los periodistas. Y a los periodistas también. Sí. Sí, sí, sí. Oye, vamos a palmos, iba a decir. Sí, vamos a palmos. Poco a poco. Esto es un poquito catalán, ¿eh? El coche te hace higo. Vamos a palmos. Ya, pero no se nota. Vamos a poco a poco. Isabel, ¿qué nos depara esta semana el cielo? Es que me mola hacer esta pregunta. Llevo todas las carreras intentando hacérsela a alguien. Ah, venga. ¿Qué nos depara el cielo? Bueno, esta semana viene una semana muy interesante. Tenemos que mañana Mercurio empieza a retrogradar. ¿Qué es lo que suena? ¿Qué es lo que suena? ¿Qué es lo que suena? O sea, que cuesta. Me tiene loca. Siempre. Siempre. Se me estropella el ordenador. Eso. En los WhatsApp los escriben. Mira, un poquito de tiempo que os voy a pedir. ¿Qué es el Mercurio retrogrado? Porque yo me imagino a un planeta andando para atrás. Exactamente. Exactamente. Ya, pero ¿qué querrá decir? Desde nuestra perspectiva. No es que el planeta vaya para atrás, sino que desde nuestra perspectiva va para atrás. Vale, pero ¿qué quiere decir que vaya para atrás? A ver, a lo popular. A lo popular. Es que aparecen los ex, hay que tener cuidadito con lo que dices, a quien le envías el WhatsApp, no vayas a que te equivoques y metas la pata, el correo se lo envía a una persona y esa otra, los móviles suelen fallar, viajes, si viajas, tener mucho cuidadito que tengas el pasaporte, todo, ¿vale? A nivel práctico es un poco esto. Todo va en contra. No es que vaya en contra, es que Mercurio habla de la comunicación y habla de la mente. Y entonces, claro, si va para atrás, hace este movimiento de, bueno, un momentito, vamos a revisar. Desde lo psicológico es, vamos a revisar cómo nos estamos hablando, qué nos estamos diciendo, ¿vale? Está en Aries, y Aries es un signo, es el primer signo del zodiaco. Esta técnica, cuidado. Que es impulsivo. No sé si os habéis dado cuenta estos días que parece que decimos las cosas sin filtro. Yo. Yo, yo, yo. Esta no tiene filtro ninguno, le estoy dando golpes. ¿Pero tú tienes filtro alguna vez? Nunca, nunca. Vale, pues entonces, bueno, eso no es raro. Pero sí que hay un punto ahora que como que nos atrevemos a decir las cosas, pero así sin pensar. A veces, pues, bueno, podemos dar lo que sea. Ella lo dice mucho sin pensar. Yo normalmente no pienso. ¿Sabes? ¿Qué nos permite, cuando este Mercurio empieza a deteriorar para atrás, repensar un poquito? Bueno, hacer un parón. Realmente decir, bueno, voy a decir algo, pero ir un poquito a buscar la diplomacia, ¿vale? No a esto del ataque, no a esto de la defensa. También, ¿qué nos trae? Con Mercurio en Aries estamos como con una idea, esa es la nuestra, y empujamos, empujamos, empujamos. ¿Vale? Cuando es retrograda, nos paramos. Y entonces tenemos como un poquito más de visión de, bueno, a lo mejor no solo es esto lo que yo estoy diciendo. A lo mejor hay algo más. Entonces, sí que es un momento en el que te permite como parar un poquito, ¿vale? Toda esa energía que tenemos. ¿Qué pasa? Que encima, Mercurio retrogrado, nos vamos a encontrar con un eclipse. Eclipse, y esto es lo importante, el día 8, eclipse solar total. ¿Ah, sí? Eclipse solar total, esto es la repira. Total, total, ¿vale? ¿Esto es el lunes que vieras? Eso es el día 8. El siguiente lunes. El día 2 empieza Mercurio retrogradar y el día 8 tenemos el eclipse. Fíjate. Eclipse. Sol y luna, juntitos. Qué bonito. ¿Vale? ¿Y eso qué es? A nivel profano. A nivel profano es que vemos la Tierra, la luna y el sol y hace una sombra y la luna tapa el sol, ¿vale? Es esto de que el sol lo estás viendo y en un momento dado, pum, se cruza la luna. Esto es un eclipse total de sol, pero ¿qué quiere decir a nivel astrológico? Es decir, pues el sol es el dador de vida, es la conciencia. Ahí va, que lo vamos a perder. Vale. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el simbolismo? Hay un momento en el que está eclipsado. Pum. No lo vemos. Está tapado por la luna, por las emociones. Entonces, es un inicio. Porque además está en Aries, en el primer signo. ¿Vale? Es un inicio muy potente. Pero que nos va a llevar como a un reset. Un inicio no desde un lugar desde donde siempre hemos actuado, sino desde otro lugar. Que va a tener mucho que ver con las heridas que tenemos desde la infancia. Vaya. Porque tenemos a Quirón. Entonces, es un momento de ser muy valientes, ¿vale? Pero para ser valientes vamos a tener que traspasar esas heridas. ¿Cuáles pueden ser las heridas? Abandono, rechazo, ¿vale? Yo te voy a poner mi caso. Venga. Venga. Yo tengo Quirón en Aries. Muy bien. Bueno, es igual. Quirón es una clínica. Hablamos. Quirón es el sanador herido. Es la herida. Bueno, es igual. A lo práctico. Venga. Yo siempre he admirado mucho a las personas que tienen iniciativa. Y yo, a mí siempre me ha costado mucho. O sea, me ha costado hasta ahora. Vale, venga. Vale. Entonces, también porque esto viene de la infancia. Yo tenía una madre y una hermana que siempre me han protegido con toda su buena fe y yo no podía avanzar porque, claro, estaba súper protegida. Eso está muy bien. Esa es mi zona de confort. ¿Vale? Yo siempre necesito que... Venga, te voy a proteger. Venga. Que me diga, vente para acá. Vente para acá. Venga. Empujarme. Vale. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Estamos en un momento en el que dices, no, o sea, no puede ser. Venga. Yo tengo que traspasar ese miedo. Esa sensación de... Lo tengo que hacer sola. ¿Vale? Y digo, venga, iniciativa, pues venga. Una cosa como estas. Yo nunca he hablado para nadie. Entonces, es como, pues venga, hay que... Eso genera esa incomodidad, ¿no? De decir, pero hay que hacerlo. Muy bien. Porque después, ¿esto qué te va a traer? Un cambio de cosas con las que tú te sentías identificadas. De, soy una persona tal, no soy capaz, no puedo. No, 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 no. O sea, te tienes que lanzar. Eso es lo que te pide. ¿Vale? Traspasar eso y decir, venga, adelante. Y eso nos va a pasar a todas. A todas las cosas. Esa es una energía que se mueve en general para todo el mundo. Pues ya lo sé. Después, en cada carta, pues quien es Aries lo va a notar más. ¿Vale? Quien tiene planetas, pues el Libra también. ¿Vale? En cada capricornio, sí, por la posición. ¿Vale? Pero, en general, el Eclipse es para todo el mundo. Pues cada uno tiene que conectar con su herida. ¿Vale? Y decir, venga, vamos para allá. Uy, a mí me va a dar sueño, me parece. Uy, qué brutal. A ver. ¿Por qué no tienes o por qué tienes mucha? Tengo mucha. A ver, Elvira, me está dando miedo preguntarte. ¿Y tú qué ves así que va? Tú, es que me da miedo, ¿eh? Me da miedo preguntarle. La semana esta que entramos del Eclipse, ¿tú cómo la ves desde las runas y las cartas y esas cosas? Hombre, no lo he mirado mucho desde las runas y las cartas, pero sí que lo que aconsejaría a la gente es que lo sacara todo llorando ahora. Son días de llorar. ¿Qué dices? O sea, hay que conectar mucho con... Es verdad. O sea, con la sensibilidad... Con la sensibilidad que llora. Y con la intuición. Es que es desde el corazón. Y la intuición, ¿sabes? Porque además... Sí, totalmente de acuerdo. A ver, el sol es el padre y la luna es la madre. Sí. Y a nivel cósmico también. Entonces, tenemos a la sola pasando, o sea, la madre pasando por encima del padre, que también puede ser una ventaja. Pero además, Elvira... Para ayudarnos a sanar. Es que el... Y que después vuelva la luz. El regente de esta lunación, ¿vale? Es Marte. Y Marte está en pistis. En el signo de la conexión emocional mucho más etérea, mucho más con lo que tenemos que no vemos, ¿vale? Mucho más espiritual. Mucho más espiritual. Esotérica. Exactamente. Entonces, este paso que vamos a hacer está muy encaminado desde ese sentir, desde esa intuición y ponerlo a servicio de los demás. Porque Virgo y Pisin nos hablan de esto. Ah, Virgo, Virgo. Mi hermano. Hola. Hola. Ha salido. Ha salido. Pues eso. Que sí, totalmente. Elvira. ¿Qué te dicen tus cartas? Es que, por cierto, tenemos aquí una colección de cartas y runas maravillosas que ha traído Elvira. Son preciosas. ¿Te dicen algo? Bueno, a mí, no sé qué me dicen. Yo las veo. Me gustan. Son las de Marsella. Ah, bueno. Estas son las de Marsella, ¿no? Este es el Raider. Ah. Este es Marsella. Ah. Este es el de Wirt, el amigo de Goethe. Filósofo. Y este es el de... ¿Yung? No. Este es el tarot mazón. Este es el tarot mazón. Hay un tarot mazón. Sí, sí, sí. Tira una carta. Sí, tíranos una carta a la cabeza, si puede ser alguna. No, a la cabeza. Las puedo tirar como si fuera confeti. A ver, fue el tarot mazón porque el mazón, para mí, es más el de crecimiento personal. Es decir, nos ha gustado. Y el de... Y además este está muy bien. Y te explica... Está basado en lo que realmente es la masonería, ¿no? En todas las conspiraciones que le están poniendo por todas partes. Sí, se ha muy criticado. ¿Qué? Se ha muy criticado, ¿no? Lo de la masonería. Sí, pero es que la gente no entiende. Porque a lo mejor no sabe, no conoce. No sabe, no conoce. No conoce porque, claro, tú piensa que un maestro y dos compañeros te montan una logia. Y puede ser lo que se llama logia salvaje, que no está en ninguna advertencia. ¿Puede ser porque haya mucho poder detrás de esto? También, también. Porque ahí la inglesa... O sea, la más tradicional es el rito escocés antiguo y aceptado. Y después salieron los ingleses. Los ingleses no aceptan a mujeres. Toda la monarquía inglesa tienes ahí. Por ejemplo. Sí, sí. Pero en cambio tuvieron una reina. Ya, pero creo que ella no sé si podía estar o no. Date cuenta que Felipe de Edimburgo sí, Carlitos también, pero... Pero siempre han tenido una inglesa, una reina, ¿no? Una reina de muchos años. Muchos años han tenido una reina. Pero no aceptan a las mujeres. Bueno, les cuesta. Son una sociedad un peli... El rito escocés, sí. Y después hay lo que quieras que se haya podido montar a partir de todo esto. Oye, mientras... Irene... ¿Me da las cartas? Ah, uy, no. Hay que coger una carta. Mira, Irene. Ya le he cambiado el nombre. ¿Puedo coger una ya? Irene. Con la derecha. Con la izquierda. Con la izquierda. Siempre... Pensad que la mano que no utilizamos es la del inconsciente. Ahora quiero... ¿Lo enseño? Sí, sí. Me la enseñáis después cada una. Algo se aprende. Mira, la mano del inconsciente. Entonces, un zurdo tiene que coger una derecha, ¿no? Exactamente. Aquí estamos cogiendo unas cartillas, aunque no lo veáis. ¡Ay, qué bonita! Vale. Perdona, eh. La peor la mía, ¿eh? ¿Ah, sí? O no. O me libero. Ahí está. A ver, enseña las cartas. El consejo que te dan... A ti te dan el consejo del mundo. Sí. Es una carta que te dice que puedes... Que llegues al éxito. Que lo tienes todo. Tienes todos los elementos. Tienes la fuerza ahí para llegar. Date cuenta que es una carta muy especial, porque los elementos están vestidos o están puestos como los arcángeles. Queda muy clara. Una rueda que camina. Un espíritu libre, completamente desnudo. Un sol. Signos. Y el punto del éxito, que es el mundo, ¿no? Se podría hablar de que es una de las mejores o la mejor carta del tarot, porque yo diferencio mucho los 22 arcanos mayores de los 56 menores. Los 57 menores son anteriores a los 22. Mira ella, mira la leonina. Bueno, y esto... A ver... Esto quiere decir que tienes una mano izquierda y que vas a tener una mano izquierda. Te aconsejan que vayas a tener una mano izquierda total y absoluta, mientras Mercurio esté retrogrado. Que eres una persona que te puedes equilibrar muy bien, que esa mano izquierda no te va a costar mucho, que sabes lo que puedes hacer, que utilizas la inteligencia, que utilizas la cabeza más que la fuerza bruta y que utilizas el espíritu por encima de la materia. ¡Qué bien! Pues estupendo. Decir que Mercurio es retrogrado, la retrogración es hasta el día 25 de abril. Entonces nos complementamos ella y yo muy bien, ¿no? Muy bien. Para nuestros productos y nuestros proyectos. Bien compenetradas. Y tú con la estrella, pues bueno, tienes... La estrella es... ¿La actual? La actual, la actual. Mira, me ha tocado la estrella. Es la que me gusta a mí. Mira, con... Mira... Conocimiento y sabiduría. Es una carta... Mira, con todos los... Que lo único que tiene es que es muy inocente y muy bleda, ¿no? Porque por todo lo demás... Aparte de que la estrella es la carta de la primavera y es la carta de los astrólogos... ¡Ah! Mira. Mira Saturno. Exacto. Están todos los cielos del satólogo. Júpiter, Marte... No sé, yo tampoco las entiendo, señoras, ¿eh? Hablan de victoria, ¿no? Ah. Del conocimiento, la victoria, la transmutación de la mariposa, la flor como la ilusión... O sea, que es primavera esto, ¿no? Es primavera. Fíjate, es como símbolo de acuario. Es que es mi sol. O sea, echando ahí el agua, el conocimiento. Echando el agua, echando el conocimiento, fluyendo en las aguas de la vida. Ah. Claro que... Que es bonito, que es precioso. Es preciosa. Es preciosa. La carta. Qué bonita. Y, bueno, de hecho, habéis sacado de mis preferidas, ¿eh? Ah, sí. Sí. Mira, ¿ves? Yo aquí me he sacado... A ver, ¿tú la torre? Eso es cambio, ¿no? Eso es un cambio, ¿no? La torre puede ser una liberación, pero normalmente viene de fuera. Date cuenta como el rayo, que algunos dicen que este rayo no deja de ser también por otra parte el martillo de Thor, porque hay muchas simbologías en las cartas de Tarot de antiguas tradiciones porque no son egipcias ni vienen de... No. Son unas cartas que para mí nacen en la Edad Media. Ajá. Antes, o sea, posteriormente a las cartas de las barajas normales. Sí, a los bastos y estas cosas, ¿no? Eso nació antes porque se inventó el papel antes. Se inventó el chat y va a Valencia. Y fue mucho anterior a la salida del Tarot. Es como un poco urano, ¿eh? ¿Qué? Ahí con el rayo. Está como uraniano. Lo que pasa es que tira la mitad que nos sirve con una columna, pero aquí me deja algo montadito, que es un cuadrado, y aquí me deja el triángulo del destino con el fuego del principio masculino para volver a reconstruir. Esto es muy plutoniano. ¿De verdad, señoras? Esto parece como Plutón, ¿eh? Dejadme que os haga una pregunta a las dos, y esta me la tenéis que contestar cada una. Bueno, es cierto lo que parece que se dice, que a partir de los 50 hay más mujeres que se interesan por tanto la astrología, las cartas, las runas. ¿No hay una vuelta? A ver, te digo yo, en mi caso, yo me encuentro con niñitas, veintipico. Hay también como una especie de... Bueno, que están a punto de empezar cosas, ¿no? Sí, pero hay criaturas, que yo le llamo, de esta juventud, que están más despiertas. Otros no. Otros siguen los pasos de los padres y estas cosas, pero hay unos que sí. Después está a los 38, 39, 40, que es, siempre decimos, ¿no? Este momento en el que... Sí, uno se plantea a los hijos, tal. Y después está lo que tú me vas a preguntar, que es el retorno de Saturno. El segundo retorno de Saturno. Eso es, el primero es a los 28, 29, 30. Y el segundo es a partir de los 56, 57, 58. ¿Qué pasa con el retorno de Saturno? ¿Qué pasa con nosotras, señoras? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Entonces, vosotras sois una generación que estáis muy abiertas. Hay gente que es muy abierta. Yo tengo mujeres de vuestra edad... O sea, que tú eres más joven, vamos. Bueno, yo tengo 53. Tampoco es que... Ahí está, aquí te pillo, aquí te mato, ¿eh? A ver, te vas a ir a ver el segundo retorno, ¿eh? Es que yo estoy aprendiendo de vosotras cuando os haya tocado el retorno. No me estoy poniendo de joven. No. No, vale, pero aún no he llegado. Venga, vale, dale. Un poco de chance. Te damos un poquito de chance, venga. Entonces, ¿qué pasa? O sea, segundo retorno. Saturno nos habla de la realidad, de ese compromiso. Entonces, estás en un momento en el que dices, vale, ¿cuántos años ya han pasado? Unos cuantos. ¿Qué me queda? También unos cuantos. Vale. Los que sean. Sí te da igual. Pero la mirada ya es como, a ver, ¿qué he hecho ya en mi vida? ¿Qué voy a hacer? Ese coincide con, pues eso, con que los hijos se van de casa, si los tienes o no se van, porque no saben quién los eche. O bien, tu trabajo también empieza a recular y hay que plantearse una reformulación de tu propia vida. Claro, entonces, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta las enfermedades. Ah, claro que también. También nos van a echar que sí. ¿Es con Saturno las enfermedades? No, el segundo retorno de Saturno nos lleva a una edad que es X. Es que, claro, Saturno también nos habla de la edad, es el maestro de tiempo, ¿vale? Estoy aprendiendo yo aquí más que todo Harry Potter. Bueno, Harry Potter no me enteró de nada. Entonces, es un momento así como, no delicado, pero como de mucho replanteamiento. A partir de ahora, o sea, yo ya que he hecho, ¿está conectado conmigo o no? A partir de ahora, ¿qué voy a hacer? Es decir, las mujeres, en realidad, cuando entramos en esta etapa, lo que buscamos, tanto en las cartas como en la astrología, es un punto de apoyo que nos lleve a reinventarnos o a reescribir. Sí, hay como una apertura de decir, bueno, yo siempre he hecho esto y esto me ha llevado a lo de siempre. Y si me abro un poco y veo otras cosas, llegan otras informaciones, ¿no? Que un poco se trata de esto. Entonces, o sea, con otras informaciones, tal vez puedo conectar realmente cuál es mi propósito. Mucha gente que no sabe cuál es su propósito. Y que ha hecho, bueno, ha ido haciendo la vida, pim, 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 ¿no? Pero en esto dices, uff, ya ahora... Y tú, Elvira, perdona, ¿eh? Sí. ¿Tú, Elvira, qué nos dices? Que hay más mujeres, más hombres. A ti, cuando tenías la consulta, ¿quién te venía más? O tienes la consulta, no sé. Me venían hombres, me venían mujeres. ¿De qué edad? También hay hombres de todas las edades. ¿Sí? Piensa que yo, cuando empecé a tirar las cartas, yo tenía 17 años, estamos hablando en plena transición, y por un lado me iba de manifestación y por el otro tiraba las cartas. Era una mezcla como muy rara. Bueno, ya se llevaban estas mezclas. Entonces, pues bueno, para mí siempre ha existido este mundo. Lo he llevado encima, he trabajado en otras cosas, pero las cartas iban conmigo. Estudié para Psicología, pues con dos grandes maestros, como son Jaume Abordas, hipnólogo Isenesio Darnay, que es el padre de la transcomunicación. Y bueno, con eso he tenido mucha suerte, porque claro, lo que tú ves muertos, a mí me gusta... Yo también he visto alguno, entonces pues dices esto que es... ¡Ay, qué rabia me está dando! ¿Esto qué es? Yo tampoco he visto ninguno. Pero han visto muertos, pero ahí en su caja no se mueven y están ahí... No, 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 pero que te aparezca por la ventana es otra cosa. ¿Cómo que te aparezca por la ventana? No, perdón, perdón. Esto me lo tienes que contar. ¿Quién se te apareció por la ventana? Y yo... Ah, no lo sabe. Era un niño de pantalón corto, como de los años 20, 30... Y te dijo algo. Exacto. ¿Qué mensaje te traía? El mensaje era que a mí se me cerraban los ojos y lo veía. Entonces tenía que estar así... Para no verlo. Para no verlo. Claro. Porque en un momento me chocó, porque era un sitio que era desconocido para mí. No sabía mucho moverme por allí. Entonces era como... Claro. Además, yo de astral salgo raro, porque tengo urano en la 8, salgo por la cabeza. Ajá. No sé por qué decís, ajá, pero yo no me estoy enterando de nada. Por la cabeza salen los muertos. La gente normal que sale en astral sale por el plexo. Ajá. A ver, con los viajes astrales está hablando. No, no, no. Esto es una información que es nueva para los viajes astrales. Para mí, seguro. Bueno, si empezamos con los viajes astrales, ya nos hemos perdido. No, no, no. Pero es tan interesante. O sea, ¿se salen por aquí? ¿Quién se sale? Pues los muertos. Como el alma, dices, ¿no? El alma, la gente, los viajes astrales, los que salen inconsciente o inconsciente. Cuando duermes, cuando sueñas. Cuando duermes desde el plexo. Sí. Cuando sueñas, cuando estás durmiendo. Vale, vale. Entonces, ¿tengo urano en casa 8? Vale, explícale, urano en casa 8. A ver, urano es el planeta, uno de los planetas más raros que existen. Y casa 8 es la... ¿puedo hablar claro, no? Sí, claro. La casa de las putas, la casa del esoterismo y la casa de la muerte. De la transformación también. Pero es por ahí. Pero las putas no lo he entendido. Yo tampoco. Muy fácil. ¿Qué trabajas? Con muchas casas. En casa 8 tienes tres trabajos. O te vas al sanatorio. Ay, madre. No puede ser. A peor de la hermana. Puede ser. O bruja. ¿Te dedicas a ser bruja? Claro. Eso sí. Claro. Eso sí. O te dedicas a la vida fácil. Ya. Yo estoy ahí planteándomelo. Que nadie mire su casa 8. No sé. Haremos otro programa para mirar en qué casa estáis bonitas. Porque la que esté en la casa 8... No, pero casa 8 tienen que ser muchos planetas. Vale. Vale. Tiene que tener un mogollón allí. Estelium. Estelium. Es un estelium. Estelium. Ah, vale. Muchas planetas juntitos. Gracias. Sí, sí. Muchas familias. Gracias por el aclarimiento. Oye, chicas. Claro. Lo que yo veo es que dais para, no un programa, dais para varios programas. Porque yo se me... Córtanos porque si no, no. Se me ocurriría preguntaros de todo. Por ejemplo, a mí, las runas. Las runas. Me gustaría escoger una runa y que nos dijeses qué es. Lo mismo que hemos hecho con las cartas. Coger una runilla y que nos digas fácilmente qué es. Fácil para que todo el mundo lo entienda. También hay... Oye, os han salido buenas cartas. Señoras. Estamos muy agradecidas de nuestras cartas. Que sepáis que estas mujeres... Tú puedes tener unos momentos ahora de éxito, de cosas que hagas. ¿Escribes? No. No. Me escribe Charo. Me escribe Charo. No, lo digo porque... Todo es algo... Con Mercurio Retrogrado también es un momento bueno para escribir. Muy bien. Mira, bien dicho. Bien dicho. Muy bien. Y hacer. Sí. Muy bien. A ver, yo no soy astrolo. Pero tú sabes mucho, Evita. Bueno, yo soy directora y actriz de teatro y tengo mis proyectos también. Venga, directora y actriz de teatro. Ah, pues venga. Pues venga. Venga, izquierda, ¿no? Me has dicho. Ah, y lo he cogido con la derecha. No vale, ¿no? Bueno, mejor izquierda que esa del inconsciente. Vale, yo siempre... Yo creo que tengo las dos en el inconsciente. Yo soy la inconsciencia. Mira, un pececito. A ver, me ha salido una muy bonita. A ver, ¿cómo puede salir un pececito? Bueno, esto. Parece un pececito. Tienes razón, mi amiga. Una señora. ¿Esta cómo se mira? Un lazo. Bueno, no sé. Yo veo aquí como una... A ver. A tú te ha traído Xera. Xera. Oh, Xera, Xera. Xera es una runa muy interesante porque es una runa que nos habla del destino y de nuevos comienzos. De final de etapas y de inicio de nuevas etapas. Xera es la cosecha. Ah, mira, los van que te ha salido el mundo. A ti te toca, o por lo menos por lo que están diciendo, cosechar algo. O debes estar esperando cosechar algo. Un novio hay que cosecharte. Un novio es interesante la cosecha. Me hace punto. ¿Tú también quieres un novio? Sí. Ahora se lo diremos a las chicas de shipeo. ¿Tú también quieres un novio? Venga. Las de shipeo, que nos busquen novios. ¿Esto qué es? Ozalá. Ozalá. Ozalá que llueva. No, no. Ozalá es una runa de confianza total porque Ozalá es la que nos habla de la propiedad ancestral, ¿no? De un poco de dónde venimos, de la casa, de nuestros ancestros. Y es una runa en la que yo siento, pues bueno, igual te sientes bien en casa, igual quieres hacer algún cambio, alguna obra en casa, alguna cosa de este tipo. Yo soy muy casera, sí. Y Ozalá tiene este punto, ¿no? Y también el punto de las raíces, el punto de recordarnos a todos de que Gaia también es un ser viviente y también necesita nuestros cuidados. Sí, el planeta necesita nuestros cuidados porque lo estamos dejando bonito, bonito. Y la tuya es, Manaz, es una runa de ayuda, de interdependencia, de conectar con la gente, de hacer nuevas amistades, de poder, de confianza, ¿no? De tener gente al lado que te puede ayudar, que te puede... La tenemos aquí. ...dar... ¿Yo? Ah, bueno, sí, con Gaia. Yo estoy en mi casa y esto, yo... Y que te puede ayudar y que te puede seguir adelante, ¿no? Es una runa muy bonita. ¿Y tú has cogido alguna runa? Sí. ¿Alguna rana? Ay, esta me suena... Ansuz. Ansuz es con una F, como una F. Es como una F para abajo. Vale. La de la pasta es la F para arriba. Vale. Esta es la runa que llaman masodínica. Es una runa que habla de hablar, de la palabra, de la voz, del mensaje, de lo que dices. Y se considera una runa de conocimiento y sabiduría. Fíjate. Y del conocimiento y la sabiduría que transmites a los demás y que hablas a los demás. Correcto. Yo estoy convencida que, a ver, nos hemos quedado todas con muchas, muchas cosas que preguntaros a nivel personal, a nivel de menopáusicas, de metacíclicas, que también hay gente que se llama metacíclica, es decir, menopausia ha quedado como una cosa... Pero la menopausia es antes de los 60. Sí, pero luego sigue la menopausia, es decir, los efectos de esa menopausia se alargan en el tiempo y te acompañan hasta casi casi al RIP, ¿no? Y además a mí me gusta reivindicar que entramos en una etapa diferente. Que entramos en una etapa que podemos ser más libres, más capaces y que sobre todo podemos ser más amigas. Y esto es importante. Y más chamánicas. Y más chamánicas. Bueno, yo chamánica no. Sí. Sí, porque llevas aquí un... Sí, sí, sí. Chamánica, vamos. Totalmente. Mira lo que llevo yo y mira todo lo que llevo tú. Pero es más conexión interna. Ah, pero porque... Todo eso es un prodectracciones. No, todo esto son cosas que yo me cuelgo. Sí, yo me cuelgo hasta las perchas de casa. Puedo venir con perchas colgadas. Ya, ya, ya. Y señala. Perchas colgadas. Ya. Y llevas aquí las runas aquí. No, esto me la regaló una buena amiga. Pero aquí va sacando. También se lo regalando, pero los va sacando todos. No, ya no tengo más. Ya no tengo más. Esto es una goma de pelo que sepa. Oye, señoras, Elvira Freire, Isabel Díaz, muchísimas gracias por venir un día como hoy. Os voy a invitar a un huevo, coger un huevito de chocolate. Un huevito de Pascua. ¿Y sabes por qué son los huevos? ¿Por qué? Por la reina esta... No. No. Por los huevos, las gallinas. Antes, antiguamente, en invierno no ponían. ¿Ah, no ponían en invierno las gallinas? No. Oye, si no ponían huevos. Y volvían a poner en primavera. ¿Pero dices en serio? Te lo digo en serio, completamente. ¿Y por qué dejaban de poner huevos en invierno? ¿Por el frío? Por el frío. No había las granjas estas con calefactor. Que les ponen ahí la luz. Pero ahora hay mucha granja que es ecológica, que no les ponen nada y sueltan huevos. Antes había mucha gallina blanca, ahora son todas más de color rojo. Sí, de color marrón. Y por eso los padrinos regalaban la mona, pero la mona era una coca redonda. Sí, sí, sí. Con huevos duros, cocidos, porque eran los primeros huevos de la temporada. Esa es la que me regalaban a mí. Sí, sí, sí. Es verdad. Y ahora se vuelve. Hay un rescate de ese tipo de mona más ancestral, más sostenible también, ¿no? Dicen que es más sostenible, que habla de la naturaleza. O sea, el recuerdo de la vida, de volver las gallinas a poner los huevos. Ajá. Es que también los, ¿cómo dirá? Los que hemos dicho antes, los druidas también llevaban un huevo, ¿no? Y Ceres, en Roma, en la antigua Roma, esto lo hemos dicho antes, que no estabais. Ceres, en su procesión, sacaban un huevo enorme como mensaje de ese renacimiento. Ceres es la diosa del cultivo, de la recolección, de la fertilidad. La realidad a la que iban todas las que querían ser madres, no es nuestro caso. Nos piden un poco, nos piden ya retoñaditas. Ya, no, yo no tengo hijos y no creo que ya... No, nunca se sabe. Ojo al dato. Te pueden caer del cielo que tú te has salido una cosa muy rara. Que si yo fuese... Esa torre. Esa torre habría que caer un hijo. O un sobrino. O un sobrino. No, no, un sobrino. Alguien que se pega ahí. No, yo espero liberarme. Espero que no sea una... No, eso es una liberación. Yo tengo fe y que la reencuentro con... Esa es la liberación. No sea para que nos dan un novio. Nos traiga un novio. Tienen que traer tres. Porque si tenemos uno, tenemos un problemilla. Bueno, unos cuantos. Bueno, vamos a pelear, ¿no? No, claro, yo reparto. Hombre, mi retorno de Saturno me pilló la pandemia, tía. Ah, mira, qué bien. Pobre. Vale, la conjunción de la pandemia. Entonces a mí también, ¿no? La de Saturno. Era mi retorno de Saturno. Bueno, pues mientras ellas hablan de retorno de Saturno... Es muy poderosa ella. Lo que podemos hacer es... Nosotros seguimos en un ratito, pero las vamos a despedir. Yo me voy a la luna un poco. Tú ya estás en la luna, querida. Ay. Si tú tuvieses que ir... Ay, pero no te vas. Voy a eclipsar al sol un poco. Venga. Pues eso. Seguimos en un momento. Gracias a vosotras por venir. Gracias por traer todo esto y el golpe que le he dado al micro. Qué fantástico. Y muchas gracias por invitarnos. Cuando quieras nos ofrecemos. Ahí está, está. Nos tienes cuando quieras. Volvemos, volvemos. Me encantan las iniciativas. Volverán, volverán cuando... Cuando tú lo digas. Cuando cada tita te la ha ganado. No, no, no. Y cuando las oyentes digan, oye, cómo mola. Ahí está. Pues venga, oyentes. Esta bola, ¿no? Es la bola de... Que se puede hablar de otras cosas, ¿eh? Claro. Que hay que criticar muchas cosas del tarot actual también, ¿eh? Por cierto, ya es harina de otro postal. Yo no puedo entender ni el tarot de antes, imagínate. Pues eso. Seguimos en un rato. Gracias. A lo largo de la historia se han recogido los nombres y casos de mujeres que sufrieron las atrocidades de la Inquisición. Gracias al trabajo de las historiadoras se han podido recuperar muchos relatos ocultos hasta hoy sobre asesinatos, malos tratos, vejaciones hacia mujeres de la historia. Uno de estos casos es la historia de María Dolores López, conocida como la Beata Dolores, que fue condenada en Sevilla por la Inquisición el 24 de agosto de 1781. Su historia es especial porque ella tuvo el privilegio de convertirse en la última bruja quemada por la Inquisición. Descrita como pecadora y fan del sadomasoquismo, esta fe fatal de los sacerdotes fue más tarde tachada de buscona y hereje. Pero ¿qué sabemos de esta última bruja? Nació en la segunda mitad del siglo XVIII en una familia muy creyente, con una hermana carmelita y un hermano sacerdote. Estaba claro pues que la niña iba a acabar relacionada con la iglesia. A los 12 años la viruela la deja ciega y pasó a vivir con su confesor, cosa habitual en la época entre las familias pobres y muy religiosas. Y ahí es donde todo empieza a torcerse para ella, pues fue ese mismo párroco quien cuando estaba a punto de morir la acusó de ofrecerle su cuerpo por las noches. Ojo, ella tenía 12 años y no debemos olvidar que era habitual que el clero abusase de las mujeres a su cuidado, pero ya sabemos que para la iglesia el pecado siempre estaba en la mujer y pocas veces en el hombre. Tras la muerte del sacerdote acusador, María de los Dolores ingresa en un convento carmelita donde empieza su fama de santa, ya que dice hablar con la virgen y haberse casado con el niño Jesús. Esos ataques místicos y el hecho de que la gente empezó a acudir a ella para sanar cualquier problema físico abonó las habladurías donde las acusaciones de bruja tardaron poco en llegar, llegando a decir que ponía huevos. Sí, sí, huevos. Todo ello provocó su expulsión del convento, ya conocida como la Beata Dolores, buscó amparo en otros confesores, que también fueron sus amantes, que pasarían uno tras otro convirtiéndose en la fe fatal del clero, hasta que en 1779 uno de ellos, quizás despechado, la denunció a la Santa Inquisición. ¿Pero qué hizo colmar el vaso de la iglesia? Pues fue su acercamiento excesivo hacia otra monja. El clero masculino podía tener los líos con las mujeres, pero no así las monjas, y menos a hacerlo evidente. Y este fue el punto importante en la acusación de la Inquisición Europea. La suerte estaba echada para María Dolores. El proceso de detención y tortura fue largo. Duró dos años, en los que nadie testificó a su favor. Dolores nunca cedió y solo reconocía que sus habilidades venían del cielo y que era amiga de la Virgen, como ya hemos dicho, y que se casó con Jesús. Esas blasfemias no eran lo peor, ni mucho menos, porque normalmente algunas monjas confesaban tener relaciones con Jesús. El peligro real, lo que la convirtió en el chivo expiatorio, fue que sus prácticas estaban muy cerca del quietismo, propuesto por un sacerdote declarado hereje, que defendía que cuando un alma se une a Dios, ya no le hace falta que se resista la tentación. Esta idea del libre albedrío, donde podías escoger caer o no en la tentación, les pareció a los inquisidores y a la iglesia, incontrolable y peligrosísima. Y aunque es muy probable que Dolores no tuviera ni idea de esa práctica de quietismo, el 22 de agosto de 1781 fue condenada a la hoguera. Ante la hoguera, la beata pidió confesión, lo que le permitió al menos una muerte más rápida. Fue ahorcada y su cuerpo quemado posteriormente. El primer auto de fe del que se tiene constancia y en el que se acusa de brujería a una mujer fue en Sevilla en 1481. Y tres siglos más tarde, la última bruja de España fue ajusticiada también en Sevilla, la beata Dolores. Después de oír todo esto de la beata Dolores, ¿verdad? Uf, que se me ha quedado el cuerpo. ¿Te imaginas que nos hubieran quemado a nosotras como brujas? Si solo fuese por el programa de hoy, mira, tira que te va. La verdad es que nos hubieran quemado por brujas porque somos independientes, libres, pensamos. Bueno, guapas no hace falta ser. Y sobre todo empoderadas. Si no, las feas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos las feas? Las feas somos guapas también. Eso es verdad. Y eso es verdad también. Mira, es verdad. A ver, ¿cuál va a ser la cita de hoy, Marucci Fresno? Pues mira, es una cita muy conocida y sale en casi todas las manifestaciones, manifiestos, feministas y nos gusta mucho. Mucho, 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 mucho a todas y de hecho me la inventé yo en otra vida, que yo me he reencarnado. Sí, claro. Yo también me he reencarnado en verde. Es un chiste de colores que acabo de hacer. Me he reencarnado, encarno, el color encar... No lo entiendo. Sí, bueno, sí voy a dejarlo. ¿Puedo decir la cita? Sí, venga. Pues mira, nosotras somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. ¿Qué te parece? Pues me parece. Pues claro que sí, sí, brujas y sofokers, mejor que eso, ¿qué hay? ¿Eh? Feliz semana, mujeres que nos escucháis y hombres también. Feliz semana y no olvidéis darle al like si os ha gustado este programazo. Y como decía el maestro Groucho, estos son nuestros principios. Y si no les gustan, tenemos otros. Eso. ¿Y dónde están los otros? No sé, yo los guardé, pero no sé dónde están ahora. ¿No sabes? A mí en casa cuando yo pierdo una cosa me dicen que está con el mármol, porque un día guardé un mármol y no sé dónde está. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Pues vamos a buscar tu mármol. No, mejor vamos a buscar huevos. Vamos a buscar unas cañas, vamos. No, yo unos huevos de chocolate. Esta temporada de Sofocos es una idea y guión original de Charo Sebastián, producida en colaboración con Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Este podcast ha sido grabado en los estudios de Ideas Sonora en Barcelona. Locución, Raquel Capdet y Charo Sebastián. Técnicas de sonido e imagen, Natalia Ramón y Alejandra Saenz. Editada por Neurats. ¡Gracias!